En una clase de 100 alumnos le dieron un globo a cada uno y les pidieron que pusieran su nombre en el globo. El maestro después recogió todos los globos y los tiró otra vez en el salón, todos mezclados. Le dijo cada quien busque su globo. Los alumnos empezaron a buscar el globo con su nombre y se tardaron mucho más de 5 minutos. Al ver que no lograban hacerlo, el profesor les dijo, bueno, paren. Ahora cada quien agarre un globo cerca de él y dénselo a quien el nombre está escrito. Entonces agarraron el globo y decían, ah, María, entonces se lo doy a María, se lo doy a Pedro y así. Y en menos de 5 minutos cada quien tenía su globo. El globo representa la felicidad y si nosotros andamos buscando la felicidad por ahí como logos, no la vamos a encontrar. Pero si nosotros buscamos y nos preocupamos más por la felicidad del otro, más rápido encontraremos nuestra propia felicidad. Con Cristo, siempre adelante.